Comenzó la entrega del bono invierno, beneficio no postulable de 62.791 pesos, el que está dirigido a todas aquellas personas que tengan 65 años cumplidos al 1 de mayo y cuyas pensiones sean iguales o inferiores a 161.680 pesos. A nivel de la región son más de 88.000 beneficiarios, con un monto aproximado de 5.500 millones, donde este bono invierno trata de compensar un poco esta pensión y este invierno, porque en invierno siempre hay un poco más de gasto en cada uno de los hogares, con la calefacción, con buscar tener un hogar más calentito y beneficiar así a los adultos mayores. Pero también queremos decir que estamos trabajando para dar una vida mejor para los adultos mayores con respecto a nuevos emprendimientos que ellos puedan establecer en su vida. El objetivo de este bono es poder enfrentar de mejor manera los gastos que surgen en la época invernal. El monto es entregado junto al pago de la pensión que recibe la persona de forma mensual. Estos beneficiarios son principalmente pensionados y pensionadas, que sean jubilados del IPS, que sean jubilados del ISL, con pensiones básicas solidarias. Y los requisitos frente a todo este beneficiario es tener 65 años o más, haberlo cumplido al 1 de mayo del 2019, y además no ganar una pensión igual o superior a 161.000 pesos. El monto de este bono en este año son 62.791 pesos. Y frente a cualquier duda, la invitación es acercarse a las sucursales Chile Tiende más próximas a su domicilio y también utilizar las plataformas que son IPS.cl, Chile Tiende y el 101, que es un call center. Contentos se mostraron las personas que recibieron este bono, ya que sin duda ayudará a mitigar los gastos invernales. Para mí es un regalo porque es la primera vez que lo recibo. Y como viene el día de la mamá, yo pienso que en eso lo voy a ocupar. Sí, hay que celebrarse. Un regalo para comprar, para la calificación y cosas que van a estar en la casa. Mayor gasto en la casa y gracias porque cae bien, porque a veces uno no tiene para los remedios. Y también sirve para comprar. Para mayor información, diríjase a las oficinas de Chile Atiende o llame al call center 101. Que me lleve para mí. Gracias. 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 Gracias.